Bien, la verdad es que anteriormente ya hemos puesto a competir al alumno contra el maestro, a Javier Solís contra Pedro Infante. También hemos puesto a competir a los ídolos, ¿no? Luis Miguel contra Pedro Infante. Pero ¿qué pasa si ponemos a estos tres grandísimos cantantes de la historia de México, de diferentes generaciones, en un solo duelo? Pues el día de hoy vamos a hacer eso. Dos ídolos contra el rey del bolero ranchero Javier Solís. A ver quién de los tres canta mejor la preciosísima Amorcito Corazón. Arrancamos. ¿Qué tal aprendiendo música? Aquí Carlos Ram. Y el día de hoy vamos a comparar las versiones de Amorcito Corazón, esa preciosísima canción que es original de Pedro Infante. Pero vamos a compararla en las versiones de Solís, el rey del bolero ranchero, tan difícil de derrotar, contra Luis Miguel contra Pedrito Infante, ¿no? Pero pues vamos a empezar con la versión de Luis Miguel. Pues es una versión más baladita, ¿no? Como suele ser, Luis Miguel es un popero, un baladista, entonces se entiende bastante bien. Aquí ya va a arrancar, vamos a ver. Es una tonalidad mil veces más alta que como la grabó Pedrito y como la grabó Javier Solís. Vamos a ver. Ok, bonito. Muy bien. Una tonalidad justo bastante difícil para ejecutarla. Pero Luis Miguel pues con una técnica buena. Un poquito... No está empujada la voz, pero no tiene un cierre cordal tan bueno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, se escucha un poquito aireada su voz, ¿no? Miren. Esa O. ¡Calor! ¡Oh! Se escucha con aire, ¿ok? De repente es dependiendo de la vocal que le toque emitir, pero pasa eso, ¿no? De nuestro gran amor, mi amor. Sí, la O se le escucha un poquito empujada, ¿no? En este momento de su vida y de su carrera. Es de mis romances. No sé, tendrá 20, 30 años esto. Pero bueno, aún así, él jamás deja de escucharse totalmente increíble, ¿no? La voz de Luis Miguel siempre es apabullante por lo alta, gruesa y estridente que es, ¿no? Bueno, ruidosa, ¿no? Llamadora de la atención. Y vean esos recursos que está utilizando, ¿no? ¡Te quiero ver! De repente entra retrasando, ¿no? Lo cual suena bien porque él está haciendo algo muy diferente a lo que hace Pedrito Infante, que es la original. Que es darle ritmo, que es darle vida y, pues, diversión, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el querer. Ok, es una versión con mucha entrega. Luis Miguel jamás, o sea, siempre que analizamos a Luis Miguel termina siendo una interpretación con entrega. Nunca hay variaciones, siempre es así, ¿no? En la dulce sensación de un beso mordelón. Me gusta eso porque aquí va a compás, ¿no? En la dulce sensación de un beso mordelón. Pero con esos glissandos interesantes. Me gusta lo que hace. Es innovador, es una buena propuesta, ¿no? Esas son... Muy, muy abiertas. Que hace que su canto sea más horizontal y más pop. Y menos... Tradicionalista al estilo lírico, ¿no? Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti... Al final, la canción es una canción de amor y si se canta con entrega, pues, nunca va a quedar mal, ¿no? Una canción de amor cantada con entrega rara vez va a quedar mal, ¿no? Entonces Luis Miguel la está interpretando bien. Compañeros en el bien y el mal... Ok, muy bien. El vibrato lo mete gradualmente. Ejecuta muy bien. De repente un poquito de aire en su voz. Pero eso no significa que lo esté haciendo totalmente mal. Él lograba solventar sus interpretaciones con energía, ¿no? Energía vital porque ese tipo de interpretaciones se requieren energía, ¿ok? Pero aún así hace bonitas florituras y bonitos melismas rápidos que adornan y agregan mucho a la interpretación. Amorcito corazón, serás... Entonces, amorcito corazón, hace cosas interesantes y, bueno, son detalles técnicos que me gustan. A mí me gustan, ¿ok? Mi amor... Un poquito empujada la voz. ¿Escuchan el aire? Es que sí se nota, ¿no? Y lo lleva siempre al... Eso es una especie de técnica. Para cerrar la vocal y que cueste un poco menos de trabajo, ¿no? Pero vamos a donde regresa a cantar. Una voz intrigante, ¿no? Me gusta mucho su timbre de voz. Siempre va a ser uno de los mejores cantantes de México. Es que es increíble su voz. Y la altura en la que canta. Ahí dice, y estar contigo. La original es, dice, un ser contigo, ¿no? Bueno, no sé, pero me gusta que a veces los artistas de su tamaño, y justo como Pedrito y Javier, a veces hacían pequeñas modificaciones a la letra. Y, bueno, eso está bien. Es una reversión, una reinvención de la canción. Si se los permite en los derechos de autor, está bien que lo hagan, ¿no? Te quiero ver en el querer. Te quiero ver. Hizo un melisma muy rápido, se dieron cuenta. Y cayó en otra nota, creativa su interpretación. Una A muy prolongada, muy, eh, Belting, muy poderosa, ¿no? Aunque más bien por el aire suena como un modo central empujado. Esa es la desventaja en este caso, ¿no? En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Ra, hasta el ra. Relaja un poco, porque él está cantando muy intenso todo el tiempo. Casi no afloja el modo potente o central potente, ¿no? Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Ok, sigue en ese modo. Está muy, muy intenso Luis Miguel en esta canción. Pero, como les digo, me gusta porque rompe esquemas. Él no es Pedro Infante y no tiene por qué imitarlo. Él lo hace a su manera y a su estilo entregado y siempre poderoso, ¿no? ¿Lo ven? Otra vez esas florituras bonitas, melismas súper rápidos. Que no son panfarrones, pero son muy, muy bonitos y agradables al oído. Que no podrán empezar. Escuchen sus notas. Están increíbles, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿cómo puede cantar así? Y aparte todas las canciones, ¿cómo las canta así con esa potencia? Es un loco, ¿no? Es un loco entregado a su arte. Es fabuloso lo que hace este tipo. Justo por eso se entiende que en vivo luego no lo haga, ¿no? O no pueda porque realmente es siempre potente este tipo. Entonces Luis Miguel se ha pasado de pretencioso con los años y pues bueno, eso le cobra factura a veces en los conciertos al tener un repertorio tan difícil de ejecutar. Pero bueno, se agradece que siempre de el 110%, el 200%. Ok, una nota larguísima, una nota que me parece que en zona de pasaje, súper difícil de ejecutar. Acabando en... ¡Aure! ¡Aure! Ok. Creo que hay una versión muy innovadora, muy inusual. Muy adaptada a su estilo. Un poquito carrereada. Yo la siento un poquito rápida. Pero bueno, siempre brilla, siempre lo hace genial. Siempre brilla el sol aquí, ¿no? Luis Miguel lo ha hecho bien. No ha imitado a Pedro. Y me ha encantado su versión, ¿ok? Entonces pues nada. Se me hace raro escucharla así de potente, no se los niego. Es una canción que Pedrito inventó al revés, ¿no? Totalmente suave. Pero bueno, Luis Miguel hizo su propuesta y la hizo bien, ¿ok? Ahora vamos a pasar con el poderosísimo rey del bolero ranchero. Este tipo que me ha dejado impresionado desde hace tanto tiempo. El gran Javier Solís. Está empezando muy, muy similar a la de Pedrito. Vamos a ver. Y aquí ya va a entrar Javier. Está exactamente en el mismo tono que la de Pedro Infante, si no mal recuerdo. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Ok, matizando. Está empezando matizando. ¿Eso qué significa? Está entrando con la voz de Terciopelo. Amorcito corazón. Pero luego, yo tengo tentación. Cambia las intensidades, haciéndola un poquito más en modo potente. También utilizando el modo central, volumen hablado, ¿no? Muy bien. Ok, muy bien. Utilizando mucha suavidad hasta el momento. Más suavidad que otra cosa. Gran amor, mi amor. Mi amor. Muy, muy, muy parecido al de Pedro Infante, ¿no? Y es ahí donde yo siento que no se puede quitar la versión de Pedro de la cabeza, ¿no? Javier, vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Pero yo siento que tal vez con esa nota se escuchó un poco imitado la versión de Pedro Infante. Pero vamos a seguir. Yo quiero ser. Un solo ser. Me gusta. Empieza. Yo quiero ser. Empieza en un modo central y lo disipa al modo Terciopelo, por decirlo de alguna forma. Al modo aireado suave. Estar contigo. Muy bien. Y la desaparece, ¿no? Desaparece gradualmente. No tanto como lo solía hacer Pedro Infante o Jorge Negrete, pero desaparece la nota, ¿no? Te quiero ver. En el querer. Me gustó mucho ese susurro, ¿no? Te quiero ver. En el querer. Estuvo bonito. Te quiero. Escucha entregado. A pesar de que sea tan diferente, por ejemplo, a Luis Miguel, que se escucha entregado con la potencia. Esto fue entrega con suavidad, ¿no? Te quiero. Es como... Ay, te lo imploro, ¿no? No sé si me explico. Uy, súper bonito, ¿no? Es un poquito más redondito, con menos aire. Me gusta que utilice tantos recursos, Javier Solís, ¿no? Y que los administre de esta forma tan inteligente, ¿ok? Ahorita les explico más. Él, al hacer una versión tan parecida a la de Pedro, obviamente, también quiere hacerla como Pedro hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? O sea, que quiere hacerla con los matices más o menos que hacía Pedro. O sea, con la suavidad, con los cambios graduales de intensidad. Algunas cosas. Pero predominantemente y principalmente la suavidad al interpretar esta canción, ¿no? Ok, bonito. Pero sí, sin duda, yo escucho una gran, gran, gran influencia de Pedro en la versión de Javier, ¿no? Sobre todo en ese de, por ejemplo, mi amor. Se escuchó muy, muy parecido a Pedro, ¿ok? Entonces, sí quiero destacar ese punto. Es importante. Decirte mi pasión por ti. Ese me gustó porque dijo, por ti. El por fue aireado en un modo central. Y ese con buen cierre cordal. La diferencia entre Pedro y Javier es que Pedro no usaba aire, ¿no? O sea, él no cantaba con aire casi nunca, según yo. Mientras que Javier, la voz de terciopelo, es justo cuando canta con aire, ¿no? Cuando canta suave y con aire. Entonces, eso hace que las suavidades de los dos sean diferentes, ¿ok? Y los años nos podrán pesar, amorcito corazón. Ay, me encantó ese. Amorcito corazón. Ay, se escuchó un poco derretidor. Pero la versión de Javier es un poco diferente. Ahorita les digo cómo se me hace. Serás mi amor. A mí la versión de Javier me late, que es como, mi amor. Como cantándola con gusto, ¿ok? Luis Miguel la cantaba con entrega y dice, amorcito corazón. O sea, ferviente. Javier es, amorcito corazón. Yo tengo tendas. Como con alegría. Como con alegría, pero tranquila, ¿no? Es diferente el estilo interpretativo. Pero bueno, sigue siendo todo centrado en el mensaje de amor. Interesante. Abordaje contrastante. Bonita instrumentación. Eso sí, diferente a la de Pedro, ¿no? Pero bueno, vamos a donde regresa a cantar. Hace esos cambiecitos que le dan riqueza. Ha utilizado muchos matices en esta canción. Entonces, a mí me parece muy bien lograda y afortunada su versión, ¿ok? Me gustan esos detalles. Un beso, mordelón, quisiera. Esos pequeños detalles de intensidad. Le dan vida a la interpretación sin sonar para nada exagerada, ¿ok? Eso que significa que a pesar de que Javier tenía mucha voz, muchísima, un choronal de voz, él sabía cuándo usarla y cuándo no. Cuándo guardarle el debido respeto a una canción y cuándo sí sacar la voz, ¿no? Él sabía interpretar, pero como pocos en la historia lo han hecho, ¿ok? Un más redondito, menos aireado. Y bueno, justo ese es más bien el estilo de Pedro Infante cuando canta redondito. Sin airear, ¿no? Entonces, utiliza muy buenos recursos el señor Javier Solís. Ahí también ligó, ¿no? El mal y los años. Está bien porque justo Pedrito también hacía esos ligados, me parece, esos legatos. Bueno, vamos a ver un poquito después. Pero muy bien, o sea, buen control del aire de Javier. Me gusta ese amorcito. Escucha intenso, bonito, súper entregado, ¿no? Como les digo es amorcito. Le está cantando con gusto, con mucho, mucho gusto. Me encanta. Aquí con airecito. Vamos a ver en qué modos decide él acabarla. Ok, en modo aireado, ¿no? Empezó. Empezó. Mi amor. Empezó con modo redondito y lo cambio. Empezó a sacar el aire, ¿vieron? Híjole, qué buen homenaje, qué buen tributo a Pedro Infante. Él se ve regodeado en su tumba cuando escuchó esta versión. Fue genial la forma suave de ejecutarla de Javier Solís, luciendo uno de sus dotes más reconocidos a la hora de cantar la voz de Terciopelo. Entonces, bonita forma de dar el mensaje, con esa ternura que transmitió, muy contrastante a la entrega apasionadísima de Luis Miguel, y pues supongo que diferente a lo que estamos a punto de ver. Vamos, señores, con la versión de El ídolo inmortal, de Pedro Infante. Una instrumentación diferente, pero, pues, como les digo, la de Javier Solís muy apegada al libreto de la original de Pedrito Infante, ¿no? Un súper bonito bolero ranchero, que, bueno, vamos a ver cómo ejecuta a Pedro Infante con esa voz tan apabullante, tan hermosa que tenía, ¿no? Amorcito corazón, yo tengo tempación. Híjole, ¿escucharon cómo empezó? Amorcito corazón, yo tengo tentación. Todo ligado, ¿ok? Pero en el amorcito, después del corazón, se escuchó casi como si hubiera desaparecido la nota, pero no la desapareció, la ligó, con un cambio de matices e intensidades muy difícil de ejecutar, ¿ok? De un beso Que se prenda en el calor Vean esa, a mí me encantan las dos de Pedro, ¿no? Un calor, un calor Súper gordas Con esa técnica maravillosa de voz cubierta, ¿no? Me encanta Como siempre les voy a dejar en tarjetas comentarios fijadas de descripción El video de cómo cantar como Pedro Infante, ¿no? Para que se den una idea de la maravilla que este señor hacía con su voz Y los beneficios que nos da tratar de imitarlo por sí solo, ¿ok? Así que pasen a verlo después de este si gustan Un dominio perfecto del aire, un dominio perfecto del vibrato Híjole, es que lo que Pedro hace tiene una complejidad técnica, pero bestial O sea, pocos se van a dar cuenta de que realmente Cada frase que canta Pedro Tiene una complejidad técnica enorme, ¿ok? No es nada sencillo interpretar a Pedro Infante, ¿ok? Con solo escuchar eso se dan cuenta, ¿no? Yo quiero ser Está difícil, ¿no? Empieza con potencia hasta cierto punto Yo quiero ser Uf No es fácil hacer ese ejercicio de mesa de boche Que es ampliar y disminuir las intensidades en cualquier nota Pedro Infante tenía una voz demasiado libre, ¿saben? Yo solo ser Un ser contigo Escuchen ese Contigo Ay, no puedo Contigo Uf Imitar a Pedro por sí solo es un ejercicio de canto Te quiero ver en el querer ¿Vieron? Estuvo ligado Ve en el querer Guau, por Dios Javier, tenía la voz aireada Más bien, la voz de Terciopelo es su voz aireada Mientras que Pedro, su suavidad No da aire, ¿no? Es un cierre cordal bueno Que no permite lugar al aire Y todo lo hace dentro de sus límites técnicos, por así decirlo Siempre conforme a la belleza de la ejecución técnica prolija, ¿ok? Eso es importante destacarlo Y justo esto empezábamos a analizar en el video del primer duelo de alumno contra maestro Javier Solís contra Pedro Infante Se los voy a dejar en tarjetas, comentarios fijados y descripción Cuando veíamos quién cantaba mejor Bésame Mucho, ¿no? Y veíamos las pequeñas diferencias en la suavidad de cada uno Pero bueno, vamos a seguir Vean, es un jugueteo total Una voz súper oscura Parece un oso cantando A mí siempre me da esa impresión Pedro Infante Imitar a Pedro Infante es muy difícil Yo lo he tratado de hacer durante tiempo Y es muy difícil por el color tan oscuro Y el cierre cordal tan bueno que tiene, ¿no? Quisiera, amorcito corazón decir Bueno, ya exagero la boca de pescado Pedro lo tenía normalizado, naturalizado Pero hacer ese cierre cordal tan bueno con la laringe tan baja Y con toda la estructura interna y el color de voz que salía Es muy difícil, ¿saben? Él tenía un don Tenía un don de una voz preciosa Y eso es algo muy difícil de igualar, ¿saben? Ni tratando de imitarlo se puede Vean ese Es un buen cierre cordal No es tridente Pero muy bueno Pero yo no puedo igualar la oscuridad Es una voz muy, muy profunda Maravillosa Vean ese juego de intensidad Es Por ti Uf, imposible imitarlo Es Tremendo Es tremendo este señor Es que es tremendo Compañeros en el bien Y el mal Y los años Híjole Es que puede estar toda la vida jugando con las intensidades Y parece que no le costará trabajo Y parece que no le costará trabajo nada Es que es un milagro Pedro Infante Es un milagro del control del aire Él es la academia de cómo controlar el aire y las tensiones al cantar Es majestuoso Es majestuoso ¿Ok? Nos podrán pesar Amorcito corazón Y vean cuánta suavidad Eso es lo mejor de Pedro, ¿no? Aplicar siempre con tanta humildad El menos es más Siempre cantar tan sutilmente Siempre Ser tan poco pretencioso Eso es algo que yo adoro de Pedro Y que Él es uno de mis mejores ejemplos Junto con Javier Solís Acerca de ello, ¿no? Qué forma tan Magistral de controlar la voz Pero bueno Vamos a donde regresa a cantar Ahí me gustó, ¿no? Ahí sí rompió un poquito el esquema Ahí sí lo hizo más libremente Lo hizo más hablado Más juguetón, ¿no? Porque la versión de Pedro Es diferente a la de Javier Y a la de Luis Miguel Ahorita le digo De un beso mordedor Quisiera Que se quisiera También rompe un poquito el esquema La versión de Pedro A diferencia de la de Luis Miguel Que era entregada y pasionalísima Y la de Javier que era Alegre y romántica La de Pedro es romántica Pero seductora ¿Ok? Esa es la diferencia Pedro es muy seductor con la voz Te acaricia el alma Es increíble Y precioso aquí cantando Con cierta potencia, ¿no? Hasta cierto punto Un modo central Pero un poquito más potente En algunas partes Pero no por lucirse Sino Él jamás 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 Quería lucir sus dotes vocales Él solo quería enamorarte Con su voz Y es por eso que Pedro Infante Es la gran escuela Para cualquier cantante Para aprender A no fanfarronear al cantar Para ser auténticos Y geniales Sin presumir ¿Ok? Aquí con más potencia ¿Vieron? Es increíble Miren ¿Vieron cómo todo estuvo ligado Y cómo jugó con las intensidades gradualmente? A veces lo hace más rápido A veces más lento Aquí lo hizo lentísimo Pero con el vibrato Impresionante, ¿no? Nos podrán pesar Justo aquí fue donde tomó aire ¿Vieron? Nos podrán Ok Ahora Amorcito ¡Qué jule! Cómo liga todo, Dios mío Qué control Qué dominio técnico tan vasto Tan impresionante, ¿no? Y no en balde Javier Solís También cantaba con un dominio Muy, muy fuerte de la voz Pues los dos tenían el mismo maestro, ¿no? Qué maestrazo de cantos se agarraron estos Corazón ¿Vieron, vieron? Corazón El Cora Sí estuvo con aire Corazón Muy bien Es creo que la primera vez en toda la canción que le escucho utilizar ese matiz Ahí, ¿vieron? Potencia y disminución gradual Hermoso Hermosura total Una interpretación de Locus Lo que hace técnicamente hablando es increíble, ¿ok? Y vieron, mantuvo hasta el mero final de la canción la nota Como si hiciera falta más Como si hiciera falta otra nota más todónticamente larga, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la versión de Pedro, ¿no? Impresionante forma de cantar Voz hermosísima Que simplemente es inimitable, inigualable, ¿no? Javier Solís Solo quería cantar como él porque era su héroe Pero tiene un estilo totalmente diferente, ¿no? Como Pedro, nadie va a volver a cantar jamás Una voz épica, mítica, legendaria Es hora Es hora del momento cuchi-cuchi De decidir quién gana este duelo Si el Sol de México, Luis Miguel El rey del bolero ranchero, Javier Solís O el ídolo inmortal, Pedro Infante Bueno, para empezar vamos a hacer el análisis técnico de los tres, ¿no? Luis Miguel, como les digo Él la canta en una zona súper difícil de cantar En la zona del pasaje del hombre Entonces la complejidad técnica aumenta Per se, ¿no? Aumenta por sí misma Mientras que Pedro y Javier la cantan en tesitura En una zona cómoda de cantar Sin embargo, Luis Miguel domina bien esa zona alta Y pues ejecuta bien sus matices Obviamente, técnicamente hablando Tiene unas pequeñas fallas Que es el empuje de la voz Y que es, pues, el aire a la hora de emitir Notas potentes, ¿no? Pero, fuera de eso Lo hace bien Con todas las exigencias Que conlleva cantar así, ¿no? Pedro Infante Pues tiene una técnica prolija Espectacular Y que es ejemplar para cualquier cantante Porque simplemente El control del aire De los matices Y el gusto para utilizar Esos recursos técnicos Y administrarlos bien Pues es increíble, ¿no? Y Javier Solís, pues Es técnicamente hablando Muy limpio Hace cosas hermosísimas al oído Utilizando una suavidad diferente a la de Pedro Como les decía Pero Limpieza total A la hora de ejecutar En resumen, ¿no? Lo que hace Javier es Obviamente hermoso Pero Pedro Todo el tiempo Va variando intensidades En una misma frase Y el dominio Que se requiere Para lograr eso Es abismal Es una locura Entonces Técnicamente hablando A lo menos en esta versión Pedro es superior A Javier Solís, ¿no? Y superior a Luis Miguel En tercer lugar Luis, en segundo Javier Y en primero Pedro Pero bueno En materia de interpretación Luis Miguel Lo hizo Como les digo De una forma entregada Utilizando muchísima potencia Y haciéndolo Con una apasionalidad brutal Lo cual Le queda bien a la canción Al final es de amor Pero Dista mucho De lo que hace Pedro Infante Que es la versión original Javier Solís Hace su reversión De la de Pedro Infante Por así decirlo Y Pues utiliza recursos Muy parecidos Sin embargo Él luce mucho más Su voz de terciopelo Que es su cualidad Y su característica principal Entonces La interpreta De una forma Romántica Cursi Como alegre Bonita Cantándole al amor Mientras que Pedro La canta Desde el romance Desde la seducción Desde el susurro Al oído Y Está correcto Cualquiera De los tres abordajes Ok Yo creo que Vamos a empezar Por poner Sí Obviamente En tercer lugar A Luis Miguel Porque Son técnicos Técnicamente superiores Javier y Pedro Y pues Las versiones de ellos Tienen mucho más Juego de intensidad Y riqueza En los matices Ok Entonces no solo es potencia Aparte de que Personalmente Conecto mucho más Con las de Pedro y Javier Que con la de Luis Miguel Con esa no conecto Si tuviéramos que decidir Entre Javier Y Pedro Infante Yo creo que En este caso Me inclinaría Un poquito más Por Pedro Infante Sí ¿Por qué? Porque Es que te pierdes En su juego De intensidades Es que es una Destreza de talento Tan increíble Lo que hace Que miren Muchas veces Javier Solís Ganan los duelos Por la forma En que él Administra sus recursos Pero me parece Que para esta canción Para el tipo De canción El tipo de arreglo La forma de hacerlo De Pedro Deslizar Los matices Y las intensidades Queda mejor Y es que No es que él Sea la original Sino que la versión De Javier Es muy Muy parecida Entonces Considerando Que los dos Lo hicieron a su manera En la misma versión Prácticamente Creo que Pedro Suena un poco mejor Ok Sinceramente hablando ¿No? Pero Miren Les voy a enseñar Amorcito corazón Yo tengo Tempasión Escuchen Como se deslizan Los matices Pedro Es como Como si fluyera De manera perfecta Con la canción Pero miren Ahorita vamos a escuchar También a Javier Falta Pedro Y como le sigo Utilizando Muy poco aire Pero bueno Precioso Miren Miren Suavísimo Y hermoso Ya va Javier Pongan atención Una voz Mucho más Aireada ¿Lo ven? Ahí es donde Uno nota Los contrastes Entre uno y otro Estar contigo Vieron Creo que hizo La misma alteración De la letra Que hizo Luis Miguel ¿No? Precioso Te quiero Pero aquí Les voy a confesar En este video Fue donde Pude darme cuenta Que la versión De Pedro Era mejor Obviamente Hay superioridad técnica Y pues también Quedaba un poco mejor Con la propia canción Y la versión Precioso ¿No? Un dominio técnico Brutal también Bueno Al final Esta es una canción Suave Y pues eso Era la especialidad De Pedro Se entiende ¿No? Aparte Su canción Entonces Era propenso A ganar Justo apenas Hubo un duelo De los ídolos Contra Javier Solís Se los voy a dejar En tarjetas Comentario Fijado Y descripción De Luz de Luna La canción Luz de Luna José José Contra Luis Miguel Contra Javier Solís Obviamente Pasen a verlo Espectacular Duelo Por aquí Les voy a dejar El primer duelo Que hubo De Pedro Infante Contra Javier Solís El de Bésame Mucho Buenísimo Aluno vs Maestro Aquí les voy a dejar El duelo De los ídolos ¿Por qué no? Y aquí El botón De suscripción Espero disfrutaran Y estén de acuerdo Con el resultado Déjenlo en los comentarios Al final Que alucinantes artistas Chao